Me parece lamentable que el Sevilla tenga que ganarnos con un penalti y una expulsión, es que me parece lamentable, auténticamente lamentable Pero bueno, la Liga, los árbitros, Tebas, compañía, todos contentos, todos según el caminín que hay que llevar, ¿vale? Vamos a seguir el camino, que el Sporting siga jodiéndose porque somos la puta de la primera división Y que el Sevilla, oye, que no, que acaba de meterse en UEFA, está así el ambiente bien, tenemos ahí representación, ahí la Liga Tenemos ahí un nivelazo, ahí con equipos en Champions, con equipos en UEFA, hay que seguir manteniéndolos, cuidándolos, por favor, que no se nos lesionen Que no pase nada, que no pierdan partidos, que no se nos baje la moral, a ver si ganamos la UEFA y la Champions O sea, si tenemos publicidad para la Liga, para ganarte más pasta, ¿eh? Lamentable, me cago en Dios un partido que no acabó, o sea, que no dimos una patada más fuerte de otra, no dimos una patada más fuerte de otra Pítente un penalti, que no hay penalti ni llenan, en la puta vida hay penalti eso, de esos hacen el Sporting 300 y no te piten ni uno, tío Ni uno, y bueno, y menos lo de sacar a la segunda amarilla, evidentemente, ya no digo nada, yo digo ya solo de que te piten el penalti Vi penaltis en los dos últimos años al Sporting, como 737.000 millones de veces más claros que sí, y no se pitaron Y incluso acabar con amarilla al delantero, porque a Endy, recuerdo uno que clavaron un empujón por la espalda Y sacaron y amarilla, sacaron y amarilla a Endy, por favor, me cago en Dios, que somos los unormales de esta puta primera división Que para encima es que no va a protestar nadie, que nadie va a poner ni un puto huevo encima de la mesa Que vamos a comérnoslo todo, vamos a comérnoslo, vamos a Ibarra ahora, sin Bernardo por 5 amarillas Sin Luis Hernández por la doble amarilla, sin Mere, bueno, a ver si se recupera porque tiene una semana para descansar o tal Por la lesión, o bueno, no sabemos lo que tiene realmente, pero hay que ver lo que dice el médico Y bueno, ya lo que hay, ya lo que hay, vamos todos bien contentos, vamos bien alegres Antes de nada que se me olvide, quiero preguntaros para que me pongáis en comentarios rápido El Sporting juega contra el Barça el 17 de febrero, ya he partido de la primera vuelta, pero ya hay en 2016 ¿Van a poder jugar Turán y Vidal? Porque ahora mismo tengo esa duda y no sé, no quiero mojarme Pero yo considero que no deberían de poder jugar, ¿no? Pero bueno, yo ya lo que digo, si hay en la primera vuelta y en la primera vuelta estaba en 2015 Y tienen que cambiarlo porque yo salgo de los cojones, ¿sabes? Porque tienen que ir a jugar así puto paripe de mierda de mundialito Pues me parece puta madre, pero que esos dos no jueguen aquí O sea, dame igual porque nos pueden ganar jugando sin esos dos y sin otros siete Porque tiene equipazo, pero me la pela Volvemos a lo del Sevilla, que un equipo, eh, equipo Champions Equipo Champions, que bueno, fueron eliminados por el que son una puta banda Y es lo que hay, 21 en UEFA por el artículo 33 Por un cabezazo de Llorente, un golazo de la Virgen Mejor delantero de la Liga Española, Llorente, eh Y también mejor nadador, porque madre mía Menudo pistinazos, el Lipo Team Ese si pavo cae de la cama y pita en penalti y expulsión A la almohada, o sea, llega uno por ahí, roja la almohada Y a la sábana, coge y clave tres partidos Por protestar, no te joden, Llorente, madre mía Menudo comedias, todo el puto partido tirándose Todo el puto partido tirándose, chaval, que hace eso una vez Carlos Castro Guerrero Y te claven amarilla, hombre, y te claven amarilla Pero no digo nada, no digo nada porque Hostia, eh, que somos el Sporting y hay que trágalo, hay que trágalo todo Y es maravilloso, y es maravilloso Esto de que te tomen a pitu sireno También me gusta también, pues, no sé, decir una cosina Porque aquí recuerdo que si no me equivoco En el Molinón nos clavaron una multina muy sana Por decir, eo, 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 puta San Mateo Que una fiesta que te cagas en ahí Eo, 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 puta fiesta es de ciaño Oe, 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 puto, la laguna del San Martín Del entrego, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Espero que Antiviolencia, Tebas y esta peña Entre a fuego por los cánticos de Betis y Gijón, la misma mierda son Porque además esta semana se juega el Sevilla-Betis O el Betis-Sevilla Bueno, Betis-Sevilla, correcto Evidentemente creo que jueguen en campo del Betis Que ojalá gane el Betis, por Dios Voy a ver ese partido con los dos cojones encima de la mesa Pero madre mía Espero que ellos claven Que ellos claven ahí duramente, ¿no? Porque además no lo han entrado una, ni dos, ni tres, ni varias veces Escuchabas por la tele y todo, está perfecto, está grabado Te vas, pues, coger y claváis una multina Para que espabilen esta gente, esta gente, ¿no? No quiero generalizar para toda la afición del Sevilla, ¿vale? Porque habrá gente normal Habrá gente que te ha ido tranquilamente viendo el fútbol porque guste Pero bueno, hielo que hay, hielo que hay Y bueno, chicos, yo no sé qué más decir La verdad que estoy bastante caliente ahora mismo No creo que el Sevilla necesitara Que nos expulsaran a uno para ganar Porque tuvo atacando, tuvo ocasiones con Oplian Que entró y destruyó, jugaron mejor, tuvieron más posesión Tuvieron todas las ocasiones ellos prácticamente Nosotros no tuvimos casi ninguna Ninguna prácticamente ¿Que nos hubiesen ganado? Pues probablemente nos hubiesen ganado Yo contaba con que nos ganaran, tranquilamente Coges, ganate el Sevilla, ¿qué vas a hacer? Si hay un equipo que tiene presupuesto infinitamente mayor que el tuyo Que directamente el Sporting no tiene presupuesto Porque no pudimos ni fichar, o sea, estamos con guajes de 18 años de la cantera Y Jalilovic, que resulta que ahora mismo Es el único que pudimos traer Y bueno, él, Mascarell Y Sanabria Sanabria ha lesionado, Mascarell el prove Está ahí dándolo todo lo que puede y más Y Jalilovic, vale, salió nos bien Pero madre mía, estamos con guajes con el Comandí Estamos con un Meré, 18 años, central, jugando con Llorente Un paisanoide de la Virgen, un cachú demonio de la hostia Y por encima un cerdo piscinero Pero bueno, y lo que hay, no pasa nada Si total, ¿qué va a pasar? Si dices que al final van pita y penalti y expulsión A Luis Hernández Un agarronín de la hostia Un penalti clarísimo Creo que hubo penaltis más claros Que podría haber pitado en este partido A favor del Sevilla Y sinceramente Pudo haber pitado alguno más Algún empujón de Bernardo Tal, poniéndome ya en posición De decir Pítame otro No me pites esa puta mierda Pítame otro Que por lo menos no te pueda decir Yo porque hay una puta mierda Pítame otro Que sea un poco más dudoso Un chico Y expulsame también a otro Pero lamentable Bueno chavales Yo que quiero que os digáis la misma opinión del partido Espero que vosotros aquí abajo Dejáis lo que digáis Lo que digáis Porque por encima tengo el Twitter ahora saturando De zoquetes Que me están aquí tocando los cojones Pero bueno Y es lo que hay Yo no digo nada Así que nada chavales Que venga Que se sigan riendo de nosotros Que estamos de puta madre Y que bueno Y es lo que hay Y es lo que hay Así que nada Un abrazo a todos Y Push Sporting Que por mucho que yo os joda Tenemos un par de huevos impuestos Y tienen que ganarnos así Tienen que ganarnos a lo cerdo A lo cerdo nos tienen que ganar Si no Los cojones nos ganen Los cojones Hay muchos huevos aquí en el norte amigo Hay muchos cojones